Te encontraba en mi camino, y hasta estoy en la oscuridad La mentira es la verdad He caído tantas veces, un gran mar de dolor He pagado todo el dolor Pero bueno, todo lo hago más Lo que Dios me conoce en ojos Al mundo ya no sube, y no sé cómo amar y ser Cuanto en mis iluminos Ella bonita, que nace de cielo en un tren del amor Tu alegre sonrisa, te enseñe la vida al camino Cuando iban a grabar, mis puertas de ir caminando Le dices que vivo y que aún se lloraba Con mi amor divina, contigo ha nacido mi nueva razón Tu estarás solida, estás nunca dentro de mi corazón Con la luz de tu mirada, hoy ya no me falta nada Y niña bonita, siempre te he de amar La luz de tu mirada, te enseñe la vida al camino La luz de tu mirada, te enseñe la vida al camino La luz de tu mirada, te enseñe la vida al camino El fuego del amor Y tu seré, no sé cómo acarrete Cuando en mí se iluminó Ella bonita, llegaste del cielo en un tren del amor Tu alegre sonrisa, me enseñe la vida al camino mejor Cuando iban a acabar, tus fuerzas de incandar, me dices que vivo y aún se llora. Mi vida bonita, contigo ha nacido mi nueva razón, hasta la solida, estás muy adentro de mi corazón. Con la luz de tu mirar, ya no me falta nada, mi vida bonita siempre te de amar. ¡Gracias!